Vuelve, Certo Sandro, en su segundo volumen Cantan a las prisioneras, a las cachudas, a las segunderas también Vean provincia de Buenos Santiago, Zamora, Morellana, Pastaza A todo el oriente ecuatoriano, sí, 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 sí ¡Vamos gozando! ¡Vamos gozando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Certo Sandro! ¡El hombre amazónico! ¡Descanta! ¡El libro de pez de pastaza! ¡Ay, amorcito! ¿Dónde fuiste? ¡Ay, amorcito! ¿Dónde fuiste? ¡Que yo me muero por tu amor! ¡Que yo me muero por tu amor! ¡Saludito especial en Cuyo! ¡Al técnico del sonido! ¡Javier Salazar! Y atrásito de tu casa, y atrásito de tu casa, ahí viene Doña Segunda, allá viene Doña Segunda ¡Que yo me muero por tu amor! ¡Que yo me muero por tu amor! ¡Esto es tu música! ¡El más escuchado! ¡El más buscado! ¡El Amazonía ecuatoriano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso se escuche! ¡Allá en Barroquia Simón Bolívar! ¡Sarellatu! ¡Motalvo! ¡Curaday! ¡Que me goce! ¡Con el Centro Sandro! ¡El ritmo más buscado! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Y justo somos Julián Illanes! ¡Certo Sandro! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene! ¡Eso es lo que buscabas, Lucho! ¡Vuelve a ser tosando! ¡Con mañeques con su segundo volumen! ¡Eso! ¡Ay, amorcito! ¡Dónde cuide! ¡Ay, amorcito! ¡Dónde cuide! ¡Que yo me muero por tu amor! ¡Que yo me muero por tu amor! ¡Que yo me muero por tu amor! Allá viene Doña Segunda, allá viene Doña Segunda, que yo me muero por tu amor, que yo sufro por tu amor. Allá viene Parroquia Pucheta, gente de Pumbuis, familia de Zambrano que lo gocen, que se bailen, seguimos gozando, seguimos gozando, gozando. Allá viene Doña Segunda, que yo me muero por tu amor, que yo me muero por tu amor, que yo me muero por tu amor. Allá atrásito de tu casa, allá atrásito de tu casa, ahí viene Doña Segunda, allá viene Doña Segunda, que yo me muero por tu amor, que yo me muero por tu amor. Claro que sí, un ratito me está segundiéndome, solo a mí nada más, y uno sufriendo en la casa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero gozando, almas arriba, 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 arriba. Seguimos gozando, seguimos gozando, seguimos gozando, palmas arriba, arriba. Se veis, se gozan, un abrazadito se baila. Música nacional. Sigue bailando, sigue bailando. Un saludito para Adelina Sandu. De parte de Cerno Sandu que le voce. Sí, 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 sí. A Bayron Sandu. A Cerno Sandu también. Almas arriba, 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 danza la vueltita. Ay amorcito, donde fuiste, ay amorcito, donde fuiste. Que yo me muero por tu amor, que yo me muero por tu amor. Es donde se baila hasta las seis de la mañana. Música nacional. La más preferida en la Amazonía ecuatoriana. Se va, se va, se va, se va. Música nacional. Música nacional.